Jurando, con la mano en la Biblia, yo te pido mi vida, que tú creas en mí. Mis días sin ti están en desiertos, todos mis pensamientos solo me hacen decir. Sin todo lo que hago es amarte, porque tú te alejas de mí. Sin todo lo que hago es pedirte que vuelvas a ir. Jurando, con la mano en la Biblia, yo te pido mi vida, no te alejes de mí. No te alejes de mí. Jurando, con la mano en la Biblia, yo te pido mi vida, que tú creas en mí. Mis días sin ti están en desiertos, todos mis pensamientos solo me hacen decir. Música 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 Lamentarás mi corazón hecho pedazos, tendrás sabores junto a ti que te ilusionen, más un amor como ayer mi cliente propone, lamentarás cuando todos te abandonen, más será tarde y no habrá quien te perdone. Yo sé, yo sé que estás llorando, arrepentida en otros brazos, tal vez, tal vez, estés sufriendo el recuerdo de mis besos, tendrás sabores junto a ti que te ilusionen, más un amor como ayer mi cliente propone, lamentarás cuando todos te abandonen, más será tarde y no habrá quien te perdone. ¡Gracias! 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 Pasarán los días, pasarán los años Nuevas ilusiones, otras despedidas Pero a ti, olvidarte nunca Si juré colectivo, olvidarte nunca Otras primaveras, habrán en mi vida Si tú me soñaras, allí yo estaría Pero a ti, olvidarte nunca Si juré colectivo, olvidarte nunca Y si alguna vez, al pasar el tiempo En algún recodo de tu sola vida Tú te propusieras regresar conmigo Pero por seguro, que si me lo pides Volveré atrás, hacia lo perdido Pasarán los días, pasarán los años Nuevas ilusiones, otras despedidas Pero a ti, olvidarte nunca Si juré colectivo, olvidarte nunca Otras primaveras, habrán en mi vida Si tú me soñaras, allí yo estaría Pero a ti, olvidarte nunca Si juré colectivo, olvidarte nunca Y a ti, olvidarte nunca Nunca Recuerdo amor, que fuimos tan felices cuando niños Recuerdo aquellas palabras Y aquellos ojos Y aquellas manos Y aquellos labios, que una vez entonaron esta melodía Que resultaba ser ideal Y que jamás pudo ser Si, era la canción que tanto gustaba a nuestros corazones Que no pudo ser jamás Que jamás pudo hacerse realidad Que tal, mi amor Que hermosa estás Te he buscado haberte visto Me arrepiento Tú me has visto sonrojado como el día Vas del brazo de quien yo no conocía Te quise hablar 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 Y tus ojos con el llan no eran los mismos Recordaste nuestros sueños de muy niños Recordarte que feliz fuiste conmigo Aún te amo Aún te amo Aún te amo No me escuches más Yo me escuches más Yo me voy por mil caminos He de viaje Y me voy por mil caminos Y me voy por mil caminos Y me voy por mil caminos No me voy por mil caminos lo que vi no sea cierto, aún te amo, aún te amo, no me escuches más, yo me voy por mil caminos y de andar, si he soñado tanto tiempo, eso lo comprenderás, no me mires mil caminos y de andar. La, 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 la Música Cuatro sirios encendidos Hacen guardia en mi ataúd En él se encuentra tendido El cadáver de mi amor Ay, qué penorio tan frío Qué soledad, qué dolor Música Solo quedan cuatro sirios También del luto vestidos Igual que mi corazón Música Como solo la pagarás Y será tu perdición Que nadie pueda quererte Igual como lo hice yo Música Y tendrás que responder Música Ante el tribunal de Dios Música No se matan tú en el pez Y tú mataste mi amor Música Música A través de la montaña Música Voy caminando Música Y llegaré con mi llanto Música Esa tumba y esa cruz Música Ay, qué cortejo tan frío Música Qué soledad Música 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 Solo quedan cuatro siglos Música También del luto vestidos Música Igual que mi corazón Música Música Como sombra Música 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 Y será tu perdición Música Música Que nadie pueda quererte Música Igual como lo hice yo Música Música Y tendrás Que responder Música Ante el tribunal de Dios, no se mata el fulmemente, y tú mataste mi amor. No se mata el fulmemente, y tú mataste mi amor. ¡Gracias por ver el video! Me haces falta, estoy tan solo sin tu amor, cariño mío. Y ya no sé a dónde ir y cuál camino, es el que debo de seguir. ¿En dónde estás? Me haces falta, porque mis noches sin tu amor están vacías. Y veo pasar faltando tus grises los días, y estoy enfermo por tu ausencia, corazón. Me haces falta, para llenar mi soledad. Estoy muy triste, me hace falta, para reír junto contigo, corazón. Me haces falta, pues necesito más que nunca tu presencia, porque eres tú, mi religión y mi existencia. Porque eres tú, mi única dueña, corazón. Me haces falta, estoy tan solo sin tu amor, cariño mío. Y ya no sé a dónde ir, y cuál camino, es el que debo de seguir. ¿En dónde estás? Me haces falta, para llenar mi soledad. Estoy muy triste, me haces falta, para reír junto contigo, corazón. Me haces falta, pues necesito más que nunca tu presencia, porque eres tú, mi religión y mi existencia. Porque eres tú, mi única dueña, corazón. Corazón. Estoy aquí, muy junto a ti, con este amor. Que es un sufrir, que es un sufrir, no crees tú, que es de verdad, no hay compasión en mí. Tus ojos sin luz, que no ven mi amor, lloran sin razón. Yo te alumbraré, yo te alumbraré, y podrás tú ver, por mis ojos, el amor, que hay en mí. Y no habrános en tus ojos, el día lo hará mi amor, y aún no crees en mí, no. No es piedad por ti, no es piedad por ti, pon tu mano en mi pecho, y verás que con qué fuerza late mi corazón, por ti. Tus ojos sin luz, que no ven mi amor, lloran sin razón. Yo te alumbraré, y podrás tú ver, por mis ojos, el amor, que hay en mí. Y que hay en mí. Te alumbraré, y podrás tú ver, por mis ojos, el amor, que hay en mí. Te alumbraré, y podrás tú ver, por mis ojos, el amor, que hay en mí. Por amor, por amor, por amor. Me han dicho, que te oyeron decir, que el culpable soy yo, soy yo. Soy yo, soy yo. Sé que estás equivocada, mi bien, al que de esa mentira, yo siempre te quise querer. Y tú me alejaste, y tú me alejaste de mí. Entonces, ¿cómo puedes decir que el culpable soy yo? Si aún, si aún emotivo fue tu llanto, es tu llanto. Quizás, nunca, nunca encuentres aquel amor, aquel amor, aquel amor, tan esperado y tan soñado, que me hará feliz, que me hará feliz. Sé que estás equivocada, mi bien, al que de esa mentira, yo siempre te quise querer. Entre el culpable, que me hará feliz, y tú te alejaste de mí. De mí La casa está triste, murió la vecina Dejando en el mundo lleno de dolor A mi pobre amigo y a la pobre nena Que era el padre angustiado, así preguntó Decime papito, por qué hay tanta gente Por qué lloran todos y tú también lloras Por qué hay tantas flores arriba de la mesa Donde está la cama, donde está mamá Mirad cuántas velas pusieron los hombres Que hay allá arriba, yo quiero mirar Es mi mamita, llámala papito Sele que vuelva conmigo a jugar Papito querido, tengo mucho sueño Álzame en tus brazos, te quiero dormir A mí no me mientas, mamita querida Mamita querida, por qué no venís La pobre inocente, no sabe de pena No sabe la angustia que es un pobre hogar Ella no comprende que su madre Se fue de este mundo Y no vuelve nunca más Y llegó la noche Llegó tanta gente Se cansó la letra De tanto llorar Se durmió en los brazos De su papá querido Mientras su mamita Descansa de paz De tanto llorar De tal lado Te acuerdas, te acuerdas, de aquella mañana, cuando junto al río, yo te acariciaba. El sol ya salía, la hierba mojada, y tú me jurabas, que no me engañabas. Tomando tus manos, mirando tus ojos, quisiera que el mundo aquí terminara. Yo te quise emoción, y no te he olvidado, te pido que vuelvas, de nuevo a mi lado. Te acuerdas, te acuerdas. Y aquella mañana, cuando junto al río, yo te acariciaba. El sol ya salía, la hierba mojada, y tú me jurabas, que no me engañabas. Te fuiste de pronto, sin saber por qué, yo te quise mucho, y no te he olvidado. Te pido que vuelvas, nueva milagro. Tomando tus manos, mirando tus ojos, quisiera que el mundo aquí terminara. Yo te quise mucho, y no te he olvidado, te pido que vuelvas, de nuevo a mi lado. Yo te quise mucho, y no te quise mucho, y no te quise mucho. No te quise mucho, y no te quise mucho, y no te quise mucho, y no te quise mucho. Roqué enamorarme otra vez, para olvidarte. Fue gran del amor que te di, y no nos comprendimos. Tanto sufrí, tanto te amé Y te amé tanto Yo sé que me amaste también Y fuiste injusta Tu celos terrible y mortal El veneno mi vida Me dabas amor Y un nuevo dolor Mataste mi alma Entre mi voz y la tuya Escuché inconfundiblemente Y tus pasos presentí Entre toda la gente Pero mi ruego por fin Se convirtió en realidad Porque una nueva ilusión Y su voz Cayó en la tuya Yo sé Yo sé que me amaste también Y fuiste injusta Entre mil voces y la tuya Escuché inconfundiblemente Y tus pasos presentí Entre toda la gente Pero mi ruego por fin Se convirtió en realidad Porque una nueva ilusión Y su voz Cayó en la tuya Y su voz Me desperté con deseos de besarte Con deseos de abrazarte Y decirte te quiero Que mi amor por ti es sincero Y ya no verte te lloré Y al pensar Lo distante que hoy estamos Solo pienso cuánto te amo Y que no te olvidaré Solo hoy aquí Recordando tu hermosura De tus labios la dulzura Cuando me dicen te quiero Y el neta de tus besos Que es vida para mí En mi canción Te recuerdo el juramento Que sellamos en el momento Ante los hombres Y ante Dios Y al pensar Lo distante que hoy estamos Solo pienso cuánto te amo Y que no te olvidaré Solo aquí Recordando tu hermosura De tus labios la dulzura Cuando me dicen te quiero Y el neta de tus besos Que es vida para mí Solo no te olvidaré Y el neta de tus besos B�O Con首先 L overtida Y el neta de tus besos No llores porque está de más Tus penas debes ocultar Si ella a ti te dejó Si ella quiso partir Tal vez fue por mejor ¿Por qué seguirá así? Yo sé que sufrirás Mucho la sentirás Más nunca llores por amor Por amor, por amor, por amor Olvida todo, por favor Ya ves como a ti te engañó Es una niña aún No le guarde rencor Tarde o temprano Pagará por su error Yo sé que sufrirás Mucho la sentirás Más nunca llores por amor Por amor, por amor Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Toda una vida Te estaría cuidando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la vivo para ti No me cansarían No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia Y desesperación Toda una vida Toda una vida Te estaría animando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Como cuido mi vida Como cuido mi vida Que la vivo para ti No me cansarían No me cansaría Contigo Contigo No me importa En qué forma Ni dónde Ni cómo Pero junto a ti No, no, no Los poetas dicen cosas muy bonitas Los artistas las modelan una diosa Pero todos olvidaron de que existe Una mujer que el mundo llama esposa Esposa, estando contigo A Dios yo bendigo por unir a ti Esposa Un hogar he formado Y mi nombre te he dado Eres parte de mi Mi anhelo Es verte a ti disposa Conservar tu cariño Quise amarte Esposa 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 Estando contigo A Dios yo bendigo por unirme a ti Esposa, esposa Un hogar he formado Y mi nombre te he dado Eres parte de mi Eres parte de mi Mi anhelo Es verte a ti disposa Conservar tu cariño Esposa, esposa Y llamarte Esposa 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 Llueve, necesito yo de ti en estos momentos Llueve, y estoy solo en la ciudad, cuánto te extraño amor Llueve, y la gente al pasar no me comprende Llueve, si supieras qué tormento estoy viviendo amor Hoy preciso tu cuerpo de mujer, la experiencia que tú tienes para amar Todo eso necesito y mucho más, y tú no vienes Ahora mismo te quisiera encontrar, desespero cuando entiendo que no estás Solo a ti te necesito y nada más, y tú no vienes Llueve, y te veo en una gota que en mi boca se posó Llueve, ya no son estos instantes como eran junto a ti Llueve, y te extraño, y lo grito, pero sé que tú no estás Hoy preciso tu cuerpo de mujer, la experiencia que tú tienes para amar Todo eso necesito y mucho más, y tú no vienes Ahora mismo te quisiera encontrar, desespero cuando entiendo que no estás Solo a ti te necesito y nada más, y tú no vienes No hay palabras para expresarme, solo hay un nudo que embarca mi voz Quisiera decirte, palabras muy bellas, como el recuerdo de nuestro amor Horace amor, en sueños cegados, sé que ya nunca podrás tú volver Solo una estrella en el firmamento, es el testigo de nuestro dolor Tocan trompetas, suenan campanas, que nos anuncian que ya llega el fin Si tú me quieres, y yo te quiero, llegará el día en que triunfe el amor Horas de amor, en sueños cegados, sé que ya nunca podrás tú volver Solo una estrella en el firmamento, es el testigo de nuestro dolor Si tú me quieres, te quiero, llegará el día en que triunfe el amor Para qué llorar, para qué sufrir, si todo en la vida llegará a su fin Muchas ilusiones destrozan el alma, cuando se comprende que no puede ser Para qué llorar, para qué llorar, si pronto comprendo, me vas a olvidar Te quiero y un día, tendré que marcharme, quisiera ese día, matar mi ilusión Partiré, pero dejaré, un amor tan grande, que no olvidaré Correré, correré, sin rumbo tal vez, pensando que un día, te volveré a ver Para qué llorar, para qué sufrir, si pronto comprendo, me vas a olvidar Te quiero y un día, tendré que marcharme, quisiera ese día, matar mi ilusión Partiré, partiré, pero dejaré, un amor tan grande, que no olvidaré Correré, sin rumbo tal vez, pensando que un día, te volveré a ver Te volveré a ver Apaneció llorando La pobre mía, quitaronle su madre, mientras dormía, mientras dormía, mi niña Aquella noche, aquella noche, sus últimos suspiros, llevan tu nombre, llevan mi nombre, se me iba, se me fue Te quedaste sin madre, yo me quedé sin mujer La que tanto yo quería, la que tanto y tanto amé Dejó tu boca, dejó tu boca sin precio, sobre el necio que regué Con las lágrimas cobardes, del que no sabe qué hacer Y a la nana, mi hijita, y a la nana, duérmete Apareció llorando, la pobre mía Se cerraron sus ojos, se me moría, se me moría, se me moría mi niña Diciendo mamá, diciendo mamá, diciendo mamá Si no bajas del cielo, deja que vaya, deja que vaya Se me moría, se me moría, se me moría, se me moría Se me moría, se me moría, se me moría, se me moría Te quedaste sin madre, yo me quedé sin mujer La que tanto yo quería, la que tanto y tanto amé Dejó tu boca sin precio, sobre el necio que regué Con las lágrimas cobardes, del que no sabe qué hacer Y a la nana, mi hijita, a la nana, duérmete La que tanto yo quería, la que tanto y tanto amé Dejó tu boca sin precio, sobre el necio que regué